Está enfocado más que nada a la gente de escasos recursos económicos. Ustedes me conocen y la gente que siempre nos hemos caracterizado por apoyar a nuestra gente campesina. Cuando las demás organizaciones, que no voy a decir nombres, le han fallado al campesinado. Nosotros no queremos fallarle al campesinado. Y comentarles que esto es dentro del mismo PRI, del revolucionario institucional. Y para que ir preparando, se vaya a dar el cambio de la CNC. Vamos preparando el terreno, preparando los caminos para hacer las gestiones a favor de los que menos tienen. Sí, pues vamos a trabajar y también estamos pidiendo a la CNC nacional que mande un delegado especial para que vea este caso. Por ejemplo, también cuando venga Rojo de Alba, que es el candidato fuerte. Y pues nosotros también simpatizamos, aunque seamos otro grupo dentro de la misma CNC, pero como corriente democrática y como pueblo republicano colosista.